La Bomba de Miel 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 Es una traducción, en este caso, de Edison Simons, publicada en Ediciones Siruela en el año 1994. Estamos leyendo ya el último capítulo de este libro Antes de ingresar a los materiales extras que figuran aquí en este libro Materiales extras que tienen una gran dimensión La mitad del libro está constituida por la introducción y los capítulos Del cual vamos a leer, como les decía, este último Que se va por título Retrato del artista en bicicleta Y luego viene esta serie de materiales extras En la que vamos a tener una cronología y cuatro entrevistas a Joseph Beuys Entre ellas dos hechas por el mismo autor, Bernard Lamarche Badel Venimos viendo que Bernard Lamarche Badel está planteándonos un libro Un escrito que se ha publicado como libro Una serie de escritos que se han publicado como libro En los cuales, o alrededor de los cuales, gira una serie de hipótesis Que Bernard Lamarche Badel dice haber trabajado Haber investigado junto con un equipo de trabajo Y que dentro de ese equipo de trabajo también ha estado Joseph Beuys Primeramente como objeto de estudio Y luego como un colaborador más Que un colaborador, por supuesto, absolutamente protagónico Que ha dado sus opiniones respecto a esta investigación Y de alguna manera ha dado también sugerencias Y seguramente que ha aconsejado a Bernard Lamarche Badel Respecto tanto a la investigación, al desarrollo del texto Y también a la publicación de este libro Este libro fue publicado originalmente en el año 85 Es decir, un año antes de la muerte de Beuys Y en lo que podemos nombrar, como lo decíamos desde la primera parte de este seminario Unos años en los que podemos entender la vida barra muerte de Beuys Son unos años en que Beuys está ya enfermo Si bien no se supone que va a morir O sea, no tiene ninguna enfermedad terminal Finalmente son unos años de cierre Y de muchas situaciones que podríamos entender hoy como intuitivas En las que, bueno, se fueron dando algunas publicaciones guiadas por Beuys Y que, bueno, sirvieron de primera manera de entender a Beuys A todo lo que había sido su complejísimo obrar de artista A partir de su muerte La muerte de Beuys implica que el trabajo de obrar de Beuys termina Y que termina con la muerte como algo activo dentro del mismo obrar O sea, algo en lo que podríamos entender dentro de los modos de nombrar de los años 80 Una acción más, ¿no? Morir como una acción más A esto, bueno, lo vamos a ver en detalles, ¿no? A partir de la lectura de un libro que vamos a hacer Que también está aquí en la Fundación La Bomba de Miel Dentro de esta colección Biblioteca Fabio de Camosi Un libro que registra un material escrito por distintos personajes Artistas críticos y demás de la época Amigos o muy cercanos o por alguna razón relacionados con Joseph Beuys Y que escribieron estos textos después de su muerte En una especie de requiem, de homenaje En donde, bueno, podemos ver justamente esto, ¿no? Cómo cierto tipo de movimiento energético de Beuys Lo precede y lo sucede, ¿no? Como vimos también, ¿no? En la primera parte de este seminario Cuando nos contaba Stakelhaus acerca de la niñez de Beuys Y también aquí Bernardo Amarche Badel Que cuenta de una manera muy escuelta Pero nombra la niñez de Beuys Vimos que Beuys mucho antes de definirse artista De muchas maneras actuaba de la misma forma energética Que lo hizo durante el resto de su vida Y de alguna forma también, si se quiere, obraba como artista Aunque no, seguramente, sin dudas No lo hacía de manera sistemática, ¿no? No lo hacía de manera disciplinal Pero podemos ver claramente todos los rasgos De lo que Beuys luego hacía en su obrar Lo que hizo en su obrar De su vida, del arte que produjo y que propuso Lo podemos ver claramente en esa niñez Previa a tener una conciencia en torno a su hacer A su obrar, a eso que era como artista Del mismo modo, una vez muerto Beuys Hay una cierta energía de él que sigue trabajando Que sigue produciendo por un corto tiempo Pero que lo sigue haciendo, ¿no? Seguramente que el cierre de esto está en la documenta ¿No? En la documenta 7 Donde termina, digamos, realizándose una acción Que había propuesto en la documenta 6 Y que, bueno, terminan de cerrar su hijo y su esposa ¿No? Su hijo Wenzel y su esposa Eva Esto lo nombro, ¿no? Porque es importante de comprender que Beuys Trabaja de este modo, ¿no? Trabaja a partir de una energía Que canaliza, ¿no? A partir de canalizaciones, podríamos entender hoy Que se realiza el trabajo de Beuys Un tipo de canalizaciones, ¿no? Muy particulares Muy determinadas dentro de una disciplina en arte Y que además, en el caso de Beuys Está todavía muy en conflicto con Todo el postestructuralismo Reinante, dominante En la época postmoderna Del arte postmoderno Donde, bueno, todo esto no era bien visto No era bien visto pensar En que un artista podía ser un canal energético O que podía canalizar en ese sentido, ¿no? Algunas fuerzas que no le eran propias Y que venían de algún otro sistema De alguna otra dimensión De alguna otra forma de la existencia en el universo Bois trabajó con esto de una manera muy tensa Porque él también era bastante postestructuralista Aunque no actuara de esa manera por lo general, ¿no? Pero tenía eso presente Porque era lo que lo rodeaba Luchaba contra eso Y era eso, esa lucha Una de las principales funciones, ¿no? Que él buscaba dentro de lo que proponía como arte Abrir, ¿no? La noción arte A otras posibilidades Que no fueran específicamente el lenguaje O ciertos determinismos a partir de ello, ¿no? Bernarda Marceva D. nos cuenta en este libro Como había empezado a decirles en el comienzo de este audio Nos cuenta que hay muchas personas Muchos críticos, críticas de arte Que se acercan a Bois de manera errónea Buscando en Bois obras a la vieja usanza En ese momento, ¿no? Año 81 al 84 aproximadamente A la vieja usanza de entender la obra Como esa revisión crítica De aquellas proposiciones de la modernidad, ¿no? En que se generaron esas mixturas De todas esas disciplinas académicas Que se podían entender, ¿no? Antes de la modernidad Muy específicamente Y muy claramente, ¿no? Especificadas, para decirlo mejor A partir de la pintura, la escultura El dibujo y el grabado, ¿no? En la modernidad se empieza a dar A partir de una visión crítica sobre esto Una apertura de esas disciplinas académicas Específicamente en las vanguardias Y en los movimientos de vanguardia Hacia un uso disciplinal Destinado a una función social Por lo general, una función política social Una función política social de protesta O que buscaba desde adentro De ciertas estructuras culturales Remover algunos viejos vicios del pasado ¿No? Del pasado clásico Para enfrentar la nueva vida, ¿no? La vida del hombre nuevo Del hombre del ser humano moderno Hombres y mujeres que empezaban a convivir Con todo tipo de máquinas Con todo tipo de tecnologías Que traían, bueno Un modo de vivir muy diferente Que empezaban a convivir con la electricidad Que empezaban a convivir con el cine Que empezaban a convivir con posibilidades Como el hormigón armado Que generaba viviendas Con ventanas mucho más grandes Con posibilidades de abrir las paredes De que entrara el sol De que entrara la luz De que eso generara mayor posibilidades de salud Con posibilidades de vivir mucho más sanos También, ¿no? A partir de algunos descubrimientos científicos Específicamente, ¿no? Como fue la penicilina O como algunos otros Que, bueno Desde la primera modernidad Empezaron a aparecer, ¿no? La modernidad en arte Llega un poquito más tarde Que esto, que todo esto Que los inicios de todo esto Llega a partir de 1900 Recordemos que, bueno La modernidad en sí Empieza mucho antes, ¿no? Muchos antes Depende de donde uno ponga ese inicio Pero por lo menos décadas O incluso algunos Cientos y picos de años antes, ¿no? Cientos y tantos años antes, ¿no? De 1900 Por supuesto que depende, insisto De donde uno ponga el punto De inicio de la modernidad En el arte lo podemos poner Específicamente para el arte moderno A partir de 1900 como generalidad, ¿no? Por supuesto tenemos Algunos movimientos anteriores Que van generando esa entrada Esa bisagra, ese paso De lo clásico a lo moderno Y que, bueno Podemos entenderlos en todo caso Como movimientos Que están siendo parte De ambas cosas, ¿no? La modernidad entonces Empieza con este arte Que asume todas estas nuevas Situaciones que están viviendo Los seres humanos Que están viviendo en sociedad Que están empezando A nutrir de manera muy concreta Con eso la cultura Y que todo se está transformando, ¿no? En esto, bueno Los artistas entonces modernos Los artistas a partir de 1900 Insisto, un número tentativo Cercano, ¿no? Que nos sirve a la hora De poder establecer un punto ¿No? Un punto de inicio Y que, bueno Lo que vemos es que estos artistas, ¿no? A partir de ese punto de inicio Empiezan a pensar Un arte que empieza a revisar Muy críticamente al arte clásico Y sobre todo Lo que con el arte clásico se hacía, ¿no? A la gestión De lo que se podría decir Las disciplinas académicas Y empiezan a utilizar el arte Como vehículo Como medio Como pancarta Como incluso arma Si se me permite la expresión, ¿no? Más allá de la noción de arma de fuego, ¿no? Pero como un armamento Para ir al frente, ¿no? Estos movimientos de vanguardia Para ir al frente de la cultura Moviendo viejas estructuras Viejos pensamientos Que todavía intentaban, ¿no? Por ciertos modos dogmáticos Y seguramente Cierto pacaterismo, ¿no? Si se me permite también La expresión maldicha Cierta cosa pacata Que, bueno, los mantenía Y sostenía Algunos de los principios Y de los Estatutos del arte clásico El arte moderno, bueno Va con eso, ¿no? Va críticamente Y sobre todo En la función que el arte tenía, ¿no? El arte moderno empieza a tener Una función Social Plenamente En torno a lo cultural Es decir, una función social Que va abriendo camino Campos Y posibilidades Para desarrollar No solamente arte Sino muchas otras cosas, ¿no? A partir del arte A partir de los avances Que se hacían en el arte Y, bueno Todo esto Lleva a un arte Que sigue definiéndose A partir de Algunas expresiones, ¿no? Que venían del arte clásico Como por ejemplo La pintura La escultura El dibujo El grabado Pero que empiezan A complementarse Con otras expresiones Como son La fotografía El cine El cine arte El... Bueno Algunas disciplinas Que empiezan a ser Cierto tipo de conceptualismos La acción O algún tipo de accionismo, ¿no? Todo muy, muy Incipiente Muy pretérito, ¿no? A lo que después Realmente fueron Esas definiciones A lo que Hasta donde pudieron Realmente llegar En su máxima posibilidad Esas expresiones Que fue En la posmodernidad La posmodernidad Revisa todo eso Y genera Una noción Que en realidad No era nueva Tampoco Pero que Viene, ¿no? A cubrir Cierta Mixtura Que la La posmodernidad Va a ser De estas Expresiones En el arte Moderno De esa Modernidad Cultural, ¿no? Que iba Siendo guiada Desde el arte Lo que La posmodernidad Hace Es tomar Esas pinturas Esculturas Dibujos Dibujos Grabados Fotografías Primeras acciones Primeros Artes conceptuales Y demás, ¿no? Por decirlo de algún modo Si también se puede permitir Uno pensar así Esto, ¿no? Concretamente Nos lo vamos a permitir Para ver Que puede salir De esto La posmodernidad Entonces Revisa esto Y lo revisa De manera Mixta, ¿no? Mixturando Es decir Mezclando Eso que todavía En la modernidad Seguía siendo claro, ¿no? La pintura Seguía siendo pintura La escultura Seguía siendo Escultura, etcétera Aunque En muchos casos Eso Generó Varias excepciones ¿No? A esa regla Pero no obstante En general Seguía siendo así Lo que había cambiado No era tal vez La definición disciplinal Sino la función De esa definición Que De ser algo exclusivo ¿No? Para cierta clase Dominante Había pasado a ser Para las clases Más populares Y en busca De una cultura General Humana Que se nutriera Desde ahí Para hacer Mejor la vida ¿No? De ser humano Sobre la tierra ¿No? En algún De algún modo ¿No? Una definición Clara Del humanismo Todo esto Con las guerras Se ve muy complicado Se ve Con las Primera y Segunda Guerra Mundial Se ve muy complicado Y a la salida De todo esto Esas complicaciones Tienen una Mixtura natural ¿No? Se empiezan A mezclar Y empiezan A aparecer Lo que Bueno Se define De manera Muy sencilla ¿No? Se empieza a definir De manera muy sencilla Como las técnicas Mixtas ¿No? Los mixed media O los mixed media O como bueno Quieran llamarle O se pueda llamar ¿No? Básicamente lo podemos Traducir de ese modo ¿No? Como técnicas mixtas Donde se mezcla En una Sola expresión Todas esas disciplinas ¿No? Donde en una expresión Aparece La pintura La escultura El dibujo El grabado La fotografía La acción Lo conceptual En torno Al conceptualismo Etcétera ¿No? Esto Empieza ¿No? A ser Este Algo general Que va A aparecer A partir de una Visión crítica ¿No? Sobre Sobre esa Esa modernidad Que en sus Movimientos de vanguardia Buscaron ser Abiertos Hacia La sociedad Y bueno Que finalmente Logran Algunas cosas Pero la gran mayoría No En eso La posmodernidad Es muy crítica Y entonces dice Bueno Si no vamos a lograr Llevar adelante Ciertos cambios Sociales Culturales De real Envergadura Bueno Entonces Trabajemos Con mayor libertad Porque ese Tipo de movimientos Para lograr Ese tipo de cambios Implicaban También Mucho límite En la creatividad ¿No? Había que Estar Dispuestos A resignar Algunas cosas En pos Del bien Común ¿No? El artista De la posmodernidad Los artistas De la posmodernidad Ven esto Muy críticamente Y dicen Bueno No vamos a resignar Tanto Porque finalmente Tampoco sirve En ese sentido ¿No? Sirve para algunas cosas Se ampliaron Algunos campos Se pudieron En ese sentido Generar Algunos cambios Pero En lo En lo que se veía En ese momento ¿No? De lo que había sucedido Con el arte De la posmodernidad Era que La gran mayoría De estos movimientos De vanguardia Habían sido Finalmente Movimientos Utópicos ¿No? Habían generado Utopías Interesantes De las cuales Insisto Habían salido Algunas cosas Transversales Algunas posibilidades Transversales Que habían funcionado Pero En general Todo había sido Bastante utópico Los artistas Las artistas De la posmodernidad Entonces Ven esto Muy críticamente Y dicen Bueno Vamos a trabajar Más libremente No vamos a estar Tan pendiente Ni de lo académico Anterior Es decir Lo clásico Ni tampoco De lo moderno Y vamos a Generar Un mix De todo esto A gusto Y piache ¿No? Es cuando Empiezan a aparecer Los El arte El expresionismo Abstracto O Cierto tipo De informalismos Bien Es el primer momento ¿No? A esto Le sigue Una posibilidad De Pensar ¿No? Que eran Estos Mixed Media O Estas técnicas Mixtas Y se empieza A hablar De obra ¿No? De la noción Obra Que era una noción Que ya existía Pero se la Se la Se la revisa Y se la reestructura En términos De los nuevos Mercados Incipientes Que empiezan a aparecer Después de la posguerra Y que En primer lugar Empiezan a ser Mercados En torno A mercados Institucionales ¿No? Los artistas Ser Estandartes De nuevas Maneras De los De los De los países Más Influyentes Más Dominantes De la tierra ¿No? Después De la segunda Guerra mundial ¿No? Y de haber De haberse eso Ido asentando ¿No? Ese posguerra Ir pasando Las principales Naciones Del mundo Empiezan a Estructurar Nuevos Poderíos Y empiezan A estructurar También Nuevas maneras De ese Poderío Para lo Que se sirven En términos De la propaganda ¿No? Lo vamos a decir Con esas palabras De esa época ¿No? Y de lo que Era incipiente En torno A lo que ya Se entendía Como publicidad Empiezan A utilizar Para ello Para promocionar Sus nuevas Maneras De ver el mundo Y de proponer Mundo ¿No? Estas naciones Como Francia Estos naciones O países ¿No? Como Francia Alemania Estados Unidos España Italia Bélgica Por supuesto El Reino Unido Y algunas otras Potencias ¿No? Que estaban Por fuera Tal vez Del mundo Occidental Pero que eran Extremadamente Fuertes ¿No? Como era La Unión Soviética O Los Países Más de Oriente Que estaban Siendo Potencias Emergentes Como el caso De Japón ¿No? Todo esto Llevaba ¿No? A una especie De competencia La primera Postmodernidad Fue una especie De competencia Por establecer Quien Después de la guerra Estaba más Abierto A lo nuevo A las nuevas A los avances Que había habido ¿No? Habían sucedido Perdón Que habían sucedido Después O durante De la guerra Se habían estado Cocinando Y habían Dado Su Resultado Después de la guerra ¿No? Esto Que Bueno Se entendía Por progreso ¿No? Los países Estos Estas potencias Querían imponer Sus nociones De progreso Y la mejor manera Entre otras Por supuesto Había sido Usar a los artistas Como estandarte ¿No? Negociar En realidad Con los artistas Como estandartes Y Bueno Cada país Tenía su artista O su grupo De artistas Que servían De estandartes De estas nuevas Ideas Y de estos nuevos Ideales De mundo Que estos países Estaban tratando De imponer Por sobre los demás ¿No? Para Pertenecer Mínimamente A un top ten ¿No? De potencias Emergentes Que cambiarían La realidad Que ya no volverían A la guerra Y que irían Hacia un progreso Que Bueno Beneficiaría En general Al ser humano ¿No? A la humanidad Por supuesto Esto no sucedió ¿No? Por supuesto Estamos hablando De la primera Postmodernidad ¿No? La postmodernidad Crítica Que busca Todo esto Y que Tiene su pico En una modernidad Media ¿No? En la modernidad De la época Media Digamos De la postmodernidad Perdón De la época Media Cuando Empiezan Las guerras Frías ¿No? Ahí empieza A ser Un declive ¿No? Una decadencia Si se quiere De toda esta Noción Primera Y No obstante Los artistas Siguen siendo Estandartes Cada vez más ¿No? Y en la guerra Fría Además Estandarte Realmente De propaganda Para poder Bueno Manifestar Encubierta ¿No? Esa guerra Que parecía No existía Pero que estaba Sucediendo ¿No? Una guerra Que Bueno Nunca se termina De Bueno Según el autor Vamos a decirlo mejor ¿No? Según el autor Puede haberse considerado También como una Tercera guerra mundial ¿No? Se podría considerar Como una Tercera guerra mundial En este caso Bueno Lo que Bernarda Marceva De él Retomo ¿No? Nos está contando Es un poco Que Aquellos críticos Aquellas críticas De arte Que han estado Buscando Arte Durante esta Postmodernidad De este tiempo De este cambio ¿No? De esta visión crítica Sobre la modernidad Y la implantación De los nuevos paradigmas De la humanidad ¿No? Están buscando En el arte Esos estandartes Y que esos estandartes Primero Por supuesto Insisto Sirven Para este mercado De naciones De países De gobiernos Que tratan A partir De el arte Imponer Al resto De sus competidores Sus principales Ideas de progreso A su vez ¿No? Esto Como va sucediendo ¿No? El cambio Mismamente Dentro de esto Porque críticamente Los artistas Se van dando cuenta De esto Y empiezan a sentir Que lo que habían ganado De libertad Soltándose De cierta función Social Que tenía el arte En la modernidad Lo empezaban A perder ahora En torno A cierta función Social Que tenían En relación A estos poderes ¿No? A estos poderes De gobierno Entonces Empiezan a buscar Por otro lugar Y es cuando Empiezan a aparecer Estas nociones Obra Relativas Por ejemplo A los nuevos Mercados del arte ¿No? El mercado del arte Existía Pero no se entendía Como tal Se entendía Como comercio Del arte ¿No? Como la venta El intercambio De bienes artísticos Por dinero Y ahora Empieza a estructurarse Algo que Se empieza a entender Muy de a poco Como mercado del arte Es decir El cambio De valores Por valores ¿No? O sea Valores Culturales Por valores económicos Primeramente ¿No? Luego esto Se va a ir Complejizando Enormemente Hasta el fin De la posmodernidad Fin de los años 80 Caída del muro De Berlín Cierre ¿No? De alguna manera Simbólico De las guerras frías Y la aparición En el mundo De un nuevo sistema Que ya estaba Por supuesto Instalado Y que Empieza a brillar Digamos Que era el neoliberalismo Dentro de la idea De buscar De buscar En torno a estas Nociones de obra ¿No? O ser Un estandarte De la Alemania Que quería ser Primera potencia Y que quería ser Dominante Dentro de la noción De progreso De la humanidad ¿No? De progreso En el mundo Y que Buscaba con eso ¿No? A partir por ejemplo Del socialismo Ser Hacer un mundo Más justo ¿No? Para Para todos Ser Voice Un estandarte De eso ¿No? Él Y todo lo que Voice Hacía ¿No? Todo lo que Voice proponía O también Para aquellos Críticos Analistas Historiadores Etcétera ¿No? Que buscan en Voice Incluso el público Podríamos decir ¿No? Las instituciones Que buscan en Voice Un Voice Más relativo A la primera Postmodernidad Que es la modernidad De Que critica ¿No? Que mira críticamente Para decirlo mejor Y actúa a partir de ahí Produciendo Obras En relación A lo que habían sido Los movimientos De vanguardia De la modernidad ¿No? Voice Realizó mucha obra En ese sentido Y también realizó Mucha obra En torno a ser El estandarte El principal Estandarte Postmoderno De De la idea ¿No? De De esta Alemania Socialista Que quería imponer ¿No? Sus ideas De progreso A toda la humanidad Y desde ahí Bueno Estar no solamente En el top ten Sino liderar El top ten De De los Países Que Estaban Mejor Situando ¿No? Lo justo Para poder Vivir mejor Después de De la atrocidad Que habían sido Las dos guerras mundiales Sobre todo La última guerra La segunda guerra mundial ¿No? La No obstante Ambas cosas Siendo no obstante Muy claro Que Boyce Participa De ambas Posiciones Y lo hace De un modo Internacional Sumamente Reconocido Es Absolutamente Respetado Y reconocido Lo que Boyce Hace Y A esto Lo podemos ver En estas dos Versiones Posibles ¿No? Siendo Un autor De obras Institucionales Que sirven De estandarte Para Alemania Por ejemplo O Siendo también O Barraí Siendo también Un Un Gran Productor De obra Un gran Autor De obras En torno A los Nuevos Mercados Del arte Que aparecen En la evolución Del comercio Del arte ¿No? El comercio Que se da a través De los marchands Y que ahora Empieza a darse Como mercado A través De la galería De arte Y del personaje Que acompaña Funcionalmente A la galería De arte En torno A la definición Académica De ese arte ¿No? Para poder establecerlo Seriamente Y de la misma Manera ¿No? Que la guerra fría Absolutamente Enmascarado De cultura Cuando en realidad Era negocio Dentro ¿No? De esto Que entendemos Como mercado Del arte El crítico Del arte Siempre estuvo Siendo Eso Un personaje ¿No? El crítico La crítica Del arte Personajes Que estuvieron Funcionales A esa estructura Reivindicar Ciertas obras Ciertos artistas Mejores Que otros Que otras Y A eso hacerlo A partir De una noción Cultural Que suponía El bienestar Común Pero que en realidad Enmascaraba El bienestar De muy pocos Que eran Aquellos Quienes Participaban Como élite Muy privilegiada Del mundo Del arte Y que Se beneficiaban ¿No? Corporativamente Con esta Con este movimiento De estructuración ¿No? En este postestructuralismo Y también De legitimidades ¿No? En esta legitimación Del arte A través De la crítica La Marceva De él Es crítico De arte La Marceva De él Está trabajando Desde ese lugar Esta investigación Y además De ser crítico De arte ¿No? Por supuesto Entonces Funcional A todo este Sistema De mercados Es también Una persona Un personaje Muy influyente Y muy importante Dentro De la función Pública En París ¿No? Él es En ese momento ¿No? Está Siendo director Bueno Cuando empieza Esta investigación ¿No? Por lo menos Mínimamente Está siendo director Del Museo de Arte Moderno De París Y está siendo Uno de los Personajes Más influyente Más influyente De ese Momento Parisino Del arte ¿No? Ese arte Postmoderno Que está Cerrándose Y que está Viendo venir Algo nuevo Algo que está Desde el futuro Llamándose a la puerta ¿No? De ese presente Y que todavía No tiene nombre Pero que bueno Será lo que Es ¿No? Fue lo que Después entendimos Como arte Contemporáneo Ese arte Que va Desde la caída Del muro de Berlín Hasta aproximadamente El uso masivo De las redes sociales Facebook E Instagram En el año 2007 Buscar entonces A Boyce En estas En estos dos Paradigmas Dice Bernardo Lamarche Badell Es un error ¿Por qué? Porque Boyce No hace obra En ninguno De estos dos Sentidos Si bien Mucho De lo que Boyce hace Puede ser Tranquilamente Considerado Definido Y legitimado Como tal ¿No? Como obra institucional O como obra De mercado De mercado Postmoderno Siempre recordemos Que estamos hablando En este caso De mercado Postmoderno Es decir La transición Entre el comercio De arte A lo que hoy Entendemos ¿No? Como los Mercados Bueno Podría decirse Mejor Hoy ya los Entendemos Como Algo que viene Después Del mercado Del arte ¿No? Que es esta Idea de lo Bursátil En el arte ¿No? En el arte Los Los años 90 Fueron El comienzo De eso ¿No? Y fue El comienzo De los mercados De arte Definidos De manera Global Hacia Una proyección Que es la que Hoy tenemos Que es la de Esta especie De 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 muy fuerte Situación Corporativa En torno A la noción Bursátil Del arte ¿No? Lo mercado En el arte ¿No? O sea Esto mercado ¿No? O sea Ni el Mercado Ni la Mercado Como algunas veces También se ha definido ¿No? Lo mercado En el arte Bueno Es algo Que empezaba Entonces A estar Ahí Críticamente Y Bois Podía servir Para eso ¿No? Su Su Hacer Su Obrar Se podía Definir Como obras De mercado Y también Como obras ¿No? En torno A lo institucional Que también Era un tipo De mercado ¿No? También Era un tipo De mercado Estaba este Mercado Que venía De lo comercial Y estaba el Mercado Que venía De lo Institucional Y Y que iban Hacia ahí ¿No? Porque el mercado Finalmente Siempre Incluso Hoy Siempre Se trata De la Venta Del arte Y de Toda una Serie Muy complejas Hoy De connotaciones Y de Posibilidades Pero siempre En torno A la Venta Es intercambio De obra De objeto De arte Por dinero O por Entendido Evolucionado Eso ¿No? De valores Arte Por valores Económicos En el caso De lo cultural Bueno Es un poco Siempre Ser ese Estandarte ¿No? De nociones De lo nuevo Que se quiere Imponer Al mundo A través Del arte En torno A políticas Institucionales De gobiernos ¿No? De países De naciones De principales Potencias Entender entonces A Bois Desde estos lugares Dice Bernal Amar Cevadell Es un error Porque Bois Está trabajando Desde otra Posición Y está buscando Además Otros objetivos Y generar Otras cosas ¿Qué está buscando Bois? Bueno Lo veíamos Específicamente Definido Por Heiner Stackelhaus En la primera Parte De este Seminario Cuando nos Cuenta ¿No? En muchos De los capítulos Y nos repite Yo diría que Hasta el agotamiento Absoluto ¿No? Para poder Fijar Ese concepto Nos repite Que Bois Estaba buscando Cambiar La humanidad A través De un Arte Ampliado Que Devenía En una Plástica Social En la que El arte Iba a ser El eje Debía ser El eje De formación De las nuevas Generaciones De seres humanos En torno A la creatividad Los seres humanos Iban a poder Desarrollar Algo que les es innato Que no es innato Que es la creatividad A través de la educación Que gira En torno al arte Y A partir de ese Desarrollo De la creatividad Iban a poder Generar Un mundo nuevo Creativamente Solucionar Los problemas Que habían dejado Por ejemplo La segunda La primera Y la segunda Guerra mundial Pero que también Bois Entendía en torno A las guerras frías Y que iban a quedar Por supuesto Como resultado De todo De todo eso Que fue Para algunos La tercera guerra mundial En ese sentido La Marce Badella Aquí no lo nombra De esta manera Pero lo deja ver Entre líneas ¿No? Bois está buscando Algo que dice él Se define más Como problemática Que como obra Que como obrar O como cualquier otra De las definiciones Sistemáticas En el arte ¿No? Bois no quiere sistema Bois no está interesado En el sistema Bois está interesado En la problemática Y quiere generar Arte alrededor De eso ¿No? De problemáticas Bernarda Marce Badella Y también lo hemos dicho Lo vamos a repetir Define esto Porque el término La palabra Problemática Es muy amplio Depende de cómo Uno la use Y dónde la use Significa Distintas cosas ¿No? A veces incluso De manera Significa cosas Muy opuestas ¿No? Entonces Sabiendo esto ¿No? Por supuesto Un gran teórico Bernarda Marce Badella Nos aclara ¿No? Cuál es su visión Acerca de la definición De problemática En torno a Bois Y dice Problemática Como conjunto Abierto de criterios A apreciaciones Juicios Y expresiones Sobre la realidad Bois no se entrega A la formación De un sistema ¿No? Quiere problemática Bois no se entrega A la formación De un sistema Ni tampoco De una estructura Ideológica cerrada Que pudiera Establecer Por exclusión El orden Inmutable De un significado Bois no quiere eso Quiere una problemática En esa dirección Es que Bois Entonces Trabaja Algo que Se puede entender Claramente En el término Obrar Un término Que utiliza Bernardo Lamarchevadel Y que está Utilizado En realidad Por primera vez O una de las primeras veces En las primeras exposiciones Que se hacen De la obra de Bois De este Obrar de Bois ¿No? O sea De piezas Que se Se entienden Como obras En torno A la definición Más legítima ¿No? Más legitimada De lo que ha sido Un artista En ese momento ¿No? Que era Mixturar Las disciplinas Académicas En estas técnicas Mixtas ¿No? Y que a eso Se le denominaba Obra Bois Presenta Obras ¿No? Que es esto Técnicas Mixtas ¿No? De las versiones Tradicionales Académicas De cómo se Hacía arte Bois Presenta ¿No? Técnicas Mixtas Y a estas técnicas Mixtas Las está Además De De Generando Con la mezcla Por ejemplo De pintura Escultura Dibujo Grabado Fotografía Acción Cierto tipo De poética Y de problemática Conceptual También A todo esto Lo está generando Mezclando ¿No? En este Mixer Media En estas técnicas Mixtas En estos Medios Mixtos ¿No? En estas Obras De Técnica Mixta Bois Está mezclando También Está mixando También La propia Vida Su propia Biografía Lo que a él Le pasa Como artista Algo que Por supuesto No era Nuevo ¿No? Hemos visto Claramente ¿No? Aquí además Muy citado De manera Directa Por Bernal Lamarce Badel En torno A la figura De Duchamp ¿No? Duchamp Ya lo había Hecho Pero De una Manera Muy Todavía Sin Definición Y Como Bueno Bois Le critica ¿No? A Duchamp Sin ninguna Fuerza Real Que impusiera Eso Dentro De Las definiciones Arte ¿No? Bois Viene 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 Con esto Desde el Principio ¿No? Desde Finales De los Años 50 Cuando Después De una Grave Y una Muy fuerte Depresión Que Tiene Que ver Con su Etapa De Posguerra Recordemos Recordemos Que Bois Estuvo Sirviendo ¿No? A las Fuerzas Militares Nazis A partir De un Servicio Obligatorio De un Servicio Militar Obligatorio Que tuvo Que cumplir Y del Cual Muchas Veces Quiso Irse Quiso Renunciar Y A partir De eso Sufrió Graves Consecuencias Que Bueno Lo llevaron Muchas En muchas Ocasiones A estar Muy cerca De la Muerte Y que Luego De Terminada La Guerra Y de Pasada Su Depresión Que También Lo llevó A estar Muy cerca De la Muerte Lo Mantuvieron Siempre Con la Guerra Muy Presente En su Cuerpo A partir De Afecciones Concretas Y En Algunos Casos Muy Severas Que Él Pasó Por El Resto De Su Vida Bois Entonces Desde Muy Temprano Porque Él Concretamente En términos Postmodernos A partir De los Años De Finales De Los Años 50 Bois Entonces En ese Sentido Empieza A Poner Esto Nuevo Que Junto Con Andy Warhol Fueron Los Dos Exponentes Que Empiezan A Poner Esto Nuevo Sobre Algunas Otras Expresiones De Técnicas Mixtas Como Podrían Haber Sido En Términos Por Ejemplo De Del Informalismo ¿No? O De Los Expresionismos Y Post Expresionismos ¿No? Como Podría Ser El Caso De Rausenberg O Jasper Jones Por Ejemplo Que Habíamos Nombrado Al Comienzo De De Esta Segunda Parte Del Seminario ¿No? Quienes No Querían Mezclar Dentro De La Obra También Sus Vidas Privadas ¿No? Dos Personajes Que Se Encargaron Además De Ocultar Lo Más Sistemáticamente Posible Sus Vidas Privadas ¿No? Vidas Privadas Que En ese Momento Estaban Ligadas A su Relación De Pareja O a su Relación Íntima Personal Entre Ellos Dos Dos Y Que No Quisieron Nunca Sacar A La Luz Más Allá De Que Era Públicamente Conocido Pero No Quisieron Hacer De Eso Algo Un Elemento Más Un Material Más Para Sus Obras Boyce En Cambio También Igual Warhol Deciden Que Si Que Sus Vidas Van A Ser Una Un Elemento Más Un Material Más Para Hacer Estas Obras De Técnica Mixta Y Aquí Esa Crítica De La Postmodernidad Primera Por Ejemplo Con Estos Personajes De Como Rausenberg O Jasper Jones O Bueno Algunos Otros Personajes Del Del Neo Expresionismo Del Post Expresionismo Como se lo quiera llamar Que Bueno Fueron Estos Personajes Como También El mismo Pollock O El Primer Rocco Todos Estos Personajes Que Eran Estandartes Del Progreso Propuesto Por Estados Unidos Para El Mundo Del Progreso Que Era La Idea De Progreso Que Iba Llevar A Una Mejor Situación Equitativa De La Humanidad Etcétera Boyce y Warhol A esto Lo Miran Críticamente Y Dicen Esto Está Muy Bien Lo Que Estos Artistas Están Haciendo En Torno A Su Mirada Crítica Sobre La Función Del Arte En La Modernidad Lo Que El Arte Moderno En Las Vanguardias Había Hecho Y Había Logrado Pero Le falta Esto Algo Más Que Por Supuesto Viene Influenciado Por Duchamp Lo Acepten Ellos O No Les Cuesta Mucho Aceptar Que Viene Influenciado De Duchamp Porque A Duchamp Se Se Lo Conocía En Los Círculos Muy Más Cerrados Del Arte En La Primera Postmodernidad Y Warhol y Boyce Tuvieron Una Inmediata Acogida Digamos Por Un Público Que No Conocía Duchamp Y Que Valoraba En Warhol Y Boyce Que Warhol y Boyce Se Les Estaba Ocurriendo Esto Que Era Una Ocurrencia De Ellos El Mezclar En Estas Técnicas Mixtas Con Las Que Hacían La Obra Sus Vidas Privadas Y Aplaudían Y De Alguna Manera Adoraban A Estos Personajes A Boyce A Warhol A Partir De Esa Originalidad Warhol Y Boyce Trataban De Ocultar Lo Más El Más Tiempo Posible La Mayor Cantidad De Tiempo Posible Que Les Fue En Ese Sentido Que Pudieron Ocultar Que Esto No Era Algo Que Ellos Habían Inventado Esto Venía De Duchamp Y Ellos Lo Conocían Y Lo Habían Copiado Críticamente Habían Revisado Duchamp Críticamente Y De Ahí Habían Tomado Esto Genera Un Remix Digamos Una Remixtura Una Técnica De Remixtura Sobre Estas Técnicas Mixtas Entonces Boyce Y Warhol Empiezan A ser Productores De ciertas Técnicas De Remixtura Digamos Ya no Técnicas Mixtas Sino Obras De Remixtura Porque Son Obras Que No Solamente Están Trabajando Con Una Visión Crítica Sobre Los Movimientos De Vanguardia De Arte Moderno Sino Que Además Están Trabajando Ya En Una Visión Crítica Sobre Los Primeros Artistas De Envergadura Digamos De Importancia Del Arte Postmoderno Esto Bernardo Marce Badele Entonces Nos dice Nos va Contando Abre a Otros Juegos Que En el Caso De Heiner Stakelhaus Para Su Biografía En la En la Cual Hicimos Eje En la Primera Parte De Este Seminario Heiner Stakelhaus Nos dice Que Esto Es Lo Que Se Empieza A Entender En Ese Momento Finales De Los Años 50 Y En Estas Primeras Obras De Boyce Realizadas En Torno A Esta Remixtura Este Remix Esta Remix Esta Remixtura Que Daba Por Resultado Esas Obras De Remixtura Como Esto De Remixtura Ya Era Excesivo Digamos De Alguna Manera No Tenía Sentido Seguir Nombrando Así O sea Lo Que Tenía Sentido Y Había Tenido Sentido Fundamentalmente En La Revisión Crítica De La Primera Postmodernidad Al Arte De Vanguardia De La Modernidad O Del Arte Moderno Había Sido Esta Definición De Obra De Técnica Mixta Hablar De Obra De Técnica Remix O Remixta No Tenía Ningún Sentido Entonces Empiezan A Buscarle Una Forma Que Aparece En La Misma Versión De La Palabra En Alemán De Obra Que De Acuerdo Como Se Utilizara También Podía Ser O Significar Obrar Entonces Se Empieza A Jugar Con Eso Se Empieza A Traducir Además A Partir De Ese Juego Y Empieza A Aparecer Esta Noción De Obrar Que El Obrar Era Eso Básicamente Trabajar Con Las Con Con Críticamente Siempre Trabajar Con Las Disciplinas Académicas Mixturadas Mixadas Mezcladas Y En Esa Mezcla Añadir Además A La Autobiografía Como Un Elemento Más De La Misma Calidad O Sea A La Misma Al Mismo Nivel Jerárquico O sea La Biografía Del Artista Tenía La Misma Capacidad Que Un Pincel Una Pintura Un Este No sé Una Tela O Un Concepto O Una Idea Una Poética O Lo que Fuere Una Intención Política O Una Una Revisión Crítica Histórica Todos Esos Elementos Con Los que Se Constituía La Obra De Técnica Mixta Que Era Una Mixtura De Todos Esos Elementos En En Torno A Mirar Críticamente A Los Movimientos De Vanguardia Que Habían Mirado Críticamente Al Arte Tradicional Al Arte Previo Al Arte Moderno Estos Artistas Boyce Y War Cold Entonces Le Agregan Esto Y Aparece Esta Noción De Obrar Que Es Hacer La Técnica Mixta Mezclándole Además En La Misma Jerarquía La Autobiografía Del Artista Pero Que Va Un Pasito Más Allá Todavía ¿Por Qué? Porque Estos Artistas Empiezan A Decir Claramente Bueno Obrar Se Trata De Trabajar Con La Vida Igual Arte El Arte Igual Vida Pero Que Esto Tiene Definición En Torno A Que Exista Dentro Del Arte Como Sistema ¿No? Es decir Boyce Puede Producir Problemáticas En torno A que El Sistema Del Arte Legitime Eso Como Arte Si bien Él No Genera Sistema Necesita El Sistema Para Que Exista Esto Que Él Hace Como Arte ¿No? Queda Claro En Todos Los Proyectos De Organizaciones Por Ejemplo Queda Claro También En Los Proyectos De Obras Pero Me Parece Que Es Más Contundente En Los Proyectos De Organizaciones Donde Boyce Genera Organizaciones Sociales Para Trabajar Luchar Buscar Derechos Y Demás En Torno A Muchas Cosas ¿No? A Muchos Intereses Genera Muchas Organizaciones A Las Cuales Algunas De Ellas Las Lleva Por Ejemplo A Las Documentas De Cáser Las Expone Como Organizaciones Las Legitima Dentro Del Arte No Del Sistema Del Arte Del Sistema Internacional Del Arte Y Las Devuelve Luego De Que Termina Esas Exposiciones A La Sociedad Recargadas De Legitimidad Para Poder Hacerlas Mucho Más Efectivas El Obrar En Boyce Tiene Que Ver Con Esto También Del Mismo Modo Sucede Con Warhol Lo Vamos A Ver Específicamente En Warhol Con Sus Cuestiones Puntuales Vaya Decirlo Nuevamente Con Lo Vamos A Ver En El Próximo Seminario Que Vamos A Dedicar Específicamente A Andy Warhol Bernal Marce Badel Entonces Nos Dice Que Está Ocurriendo Esto Y Que Nosotros Podemos Entender En Lo Que Bernal Marce Badel Nos Dice Aquí En Este Libro De Joseph Boyce De Esta Manera Compleja Porque Hemos Leído Previamente Y Hemos Analizado Y Estudiado En La Primera Parte Del Seminario A Boyce A Partir De La Biografía De Heiner Stake Aquí Bernal Marce Badel Es Muy Escueto Sobre Esto Lo Dice Pero Lo Entienden Quienes Tienen Alguna Otra Información Sino Esto Queda Solo Dicho Al Pasar Y Se Ve Que Esta Especie De Lo Podemos Entender Así Con Mucha Claridad Esta Propuesta De La Marce Badel Que De Alguna Manera Es Su Hipótesis Para Este Libro Para Los Textos Que Incluye En Este Libro Para Todo El Conjunto Esta Hipótesis La Marce Badel La Suelta ¿No? Como Al Pasar Y Luego Vamos A ver Que En El Desarrollo Hasta Aquí De Estos Textos Y De Este Libro La Marce Badel Lo Único Que Va Logrando Es No Poder Comprobar Esto O sea No Está Logrando Comprobar Su Hipótesis Está Siempre Topándose Con Su Propio Límite A La Hora De Encontrar A Boyce Por Fuera De Esos Dos Paradigmas De Obra Entonces Está Haciendo En Algunos Casos Algunos Tipos De Sus Propias Técnicas Mixtas De Sus Propios Mixados Para 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 Tratar De Buscar A Boyce De Una Manera En La Que Lo Único Que Encuentra Es Un Puré Donde No Se Entiende Realmente En Torno A Su Hipótesis Qué Es Lo Que Está Proponiendo En Relación A Boyce A La Idea De Que Boyce Generaba Problemática Y No Sistema Y A La Idea De Que A Boyce No Se Lo Encuentra Buscándolo En Torno A Ningún Tipo De Obra Si No Se Lo Encuentra En Torno A Estas Problemáticas Que En Ningún Momento Define Cómo Obrar Pero Que Bueno Nosotros Sabemos Se Trata De Algún Modo Según Lo Que Hemos Visto En La Marce Badel De Ese Obrar De Artista Va A Ser Muy Difícil Hasta Aquí Poder Encontrar En Bernardo Marce Badel Algo De Todo Esto Que Ha Propuesto Al Inicio De Este Libro En El Desarrollo De Sus Textos De Hecho Intenta Ir Por Otros Lugares Pero Sigue Nombrando De Maneras Académicas Y De Maneras Muy Cerradas Tanto Lo Que Boyce Hace Como Lo Que Boyce Es Bien Vamos Se Dejara Entonces Hasta Aquí Hemos Vuelto A Armar Lo Que A Este Seminario En Este Seminario Nos Está Interesando Y Vamos A Ir Ahora Entonces Puntualmente Con La Lectura De Este Último Capítulo Previo A Estos Materiales Que Van A Venir Después Para Ver Si Comprueba Esta Hipótesis